Hola amigos de Pasillo Turístico, muy buenos días, muchísimas gracias por habernos acompañado en este desayuno, presentación con toda la región de British Columbia, en Canadá. Los invitamos a que conozcan todos los programas que tiene esta provincia para poder justamente ofrecerse a sus clientes, desde un invierno en Vancouver, desde un Whistler espectacular, programas o actividades de invierno, como también el tema del esquí. Y pues bueno, también no se olviden que a partir del 16 de septiembre tenemos una participación para que puedan viajar y conocer la región de British Columbia en compañía de viajes de gala. Para consultar las bases, los términos y condiciones, los invitamos a que nos contacten directamente a nosotros para hacerles llegar toda la información. Muchísimas gracias. Hola amigos de Pasillo Turístico, mi nombre es Magdalena Bermea, representante en México de Destination British Columbia. Queremos invitarlos a vender este destino que ahorita, después de la pandemia, se ha convertido el mexicano en el viajero internacional que más está llegando a nuestra provincia. Queremos que aprovechen este momento. Tenemos obviamente todos los destinos y productos que regularmente vendemos, pero ahora estamos lanzando el Rainforest to Rockies, que es dos itinerarios nuevos, independientes, muy detallados, que pueden encontrar en hellovc.com.mx para que nos puedan acompañar e invitar a todas sus agencias. Señores, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Vancouver y a Whittler, que cada vez nos sorprenden más con atractivos novedosos para cada estación del año, para cada edad y siempre tenemos alguna cosa memorable que recordar. Por favor, los invitamos nuevamente a que vayan ustedes a Vancouver, que se certifiquen como especialistas en Vancouver y que vayan a Whittler a disfrutar. Para todas las edades tenemos algún atractivo especial y siempre los esperamos con los brazos abiertos. Cada vez hay más mexicanos que están viajando a nuestras ciudades y obviamente será por obvias razones de calidad, de diversión y de un disfrute absolutamente maravilloso. Para la siguiente temporada invernal vamos a tener, como siempre, el mercado de la Navidad en Canada Place. Vamos a tener todo lo que es el taller de Santa Claus en Grouse Mountain. Vamos a tener atractivos en todas las calles absolutamente. Y en Whittler, por supuesto, tenemos Vale Alúmina, que es un despliegue de luces de colores por los senderos ocultos en la noche, que vamos a encontrar siempre con hologramas, con diversiones para los niños, etc. Y siempre disfrutar de la nieve maravillosa, del lugar más importante de toda Norteamérica en cuanto a lo que es el esquí. Whittler, desde noviembre hasta mayo vamos a poder esquiar. O sea que estamos siempre con atractivos maravillosos, la góndola pick to pick, todos los alrededores son una maravilla y los esperamos, como les decía, con los brazos abiertos. Mil gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.